En diciembre de 1960, la Policía Política capturó a cuatro jóvenes estudiantes. Yo era el más joven de ellos, tenía 17 años. Y nos arrestaron, nos llevaron a un juicio ridículo y nos condenaron a 20 años de cárcel. Primero nos tuvieron, por supuesto, una semana de interrogatorio, nos amenazaron con que nos iban a fusilar y luego nos juzgaron y en 24 horas nos condenaron a 20 años de cárcel. Como yo tenía 17 años, me pusieron en una cárcel política de menores de edad. En esa cárcel política, el más joven tenía 11 años y los mayores teníamos 17. Porque a partir de los 18 años ya éramos mayores de edad. Y de esa cárcel política, para menores, me escapé a las pocas semanas junto con otro joven, que en este caso era un campesino, que había estado, un muchacho campesino de 17 años, que había estado en las guerrillas contra el gobierno cubano. Antes había estado en las guerrillas contra Batista y luego contra el gobierno cubano. Y nos protegió una embajada. Con la protección de la embajada, ocho meses después salimos de Cuba. La cárcel era, en esa época, como siempre fue en Cuba, muy dura. En la parte, es decir, digamos que en mi caso hubo dos periodos. Fueron pocas semanas porque tuve la suerte de poderme escapar. En la prisión de la cabaña, que era la prisión de los adultos, donde estuve mientras me juzgaban, era muy riguroso el trato. Fusilaban constantemente, fusilaron algunos amigos míos. Y recuerdo, recuerdo como algo terrible, inolvidable, la despedida de los estudiantes que iban a ser fusilados. Fusilados. Generalmente los fusilaban de madrugada. El trato de los guardias era, por supuesto, muy áspero. Solían sacar desnudos a los presos de las galeras, de las diferentes galeras en las que estaban, para buscar hacer requisas. Pero ese trato era realmente terrible. Y había un desprecio por la vida humana. Yo recuerdo, por ejemplo, a una mujer embarazada que fue a visitar a su marido a la cárcel. Y al marido lo habían fusilado el día anterior. A ella ni a la familia le avisaron. Y yo recuerdo, yo estaba tras la reja, viéndola a ella hablar con los guardias. La manera en que se lo dijeron. Le dijeron, a tu marido lo matamos anoche y tienes que buscarte ahora otro macho. Esa fue la manera, el trato. La mujer se desmayó. Lógicamente, se la llevaron. Había, insisto en eso, un tremendo desprecio por la vida de los seres humanos. Eso forma parte de un sistema que comienza por deshumanizar a los adversarios. El adversario no es una persona, es un gusano. Como suelen decir en el argot político de Cuba, el opositor es un gusano. Y un gusano se puede aplastar sin mayores dificultades. Entonces, a partir de ese lenguaje obsceno es que comienza y se monta una represión brutal sin ningún tipo de consecuencias morales para quien ejerce la represión. Porque está matando a un gusano, a alguien cuya vida no vale nada.